Escucha tú la Palabra de Dios, no sólo con tus oídos, también con tu corazón. Escucha tú la Palabra de Dios, estate siempre atento a su voz. Déjala entrar dentro de tu corazón, pásala tu mente. Lectura del Evangelio según San Mateo Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Bexfajé, en el monte de los olivos, envió a dos discípulos diciéndole, vayan a la aldea de enfrente, encontrarán enseguida una borrica atada con su pollino, la desatan y me la traen. Si alguien les dice algo, contéstenle que el Señor los necesita y los devolverá pronto. Esto ocurrió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta. Dígalan a la hija de Sion, mira a tu rey que viene humilde, montado en una borrica, en un pollino, hijo de la semilla. Fueron los discípulos que hicieron lo que habían mandado Jesús. Trajeron la borrica y el pollino, echaron encima sus mantos y Jesús les se montó. La multitud alfombró el camino con sus mantos. Algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban la casada. Y la gente que iba adelante y detrás gritaba, Osangna, el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Osangna en las alturas. Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad se sobresaltó preguntando, ¿Quién es ese? La multitud contestaba, Es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Lo hemos escuchado en el Evangelio. Hemos comenzado la celebración aclamando a Jesús como Rey y Señor. Igual que lo hicieron en aquel tiempo mayores y niños, con palmas y ramos en las manos, con olivos y con gritos de júbilo. Eran signos de victoria y de triunfo. Pero no fue así el final de la vida de Jesús. El relato de la pasión que acabamos de proclamar nos presenta a un Jesús acusado, rechazado, crucificado. El aparente triunfo acabó en muerte. Y Jesús no murió de muerte natural, fruto de una larga enfermedad. Tampoco fue un accidente casual. A Jesús lo mataron violentamente. Fue ajusticiado después de un proceso llevado a cabo por las fuerzas religiosas y civiles más influyentes de aquella sociedad. Su muerte ha sido consecuencia de la reacción que provocó su actuación libre, fraterna, solidaria, sobre todo con los más pobres. Porque Jesús fue un hombre libre para actuar y para hablar de las personas. Porque Jesús fue siempre un hombre cercano, que no hizo otra cosa en su vida que amar y hacer el bien. Porque Jesús fue un hombre que se solidarizó con los más pobres. Por eso, y solo por eso, lo condenaron a muerte y lo mataron. No hubo otra causa escondida en la muerte de Jesús. Una muerte por estos motivos, ser libre, fraterno y solidario, nos deja claro que nosotros no podemos ser seguidores de Jesús si no estamos dispuestos a ser también ridiculizados y rechazados por aquellos que no viven estos valores, que no viven el amor, la solidaridad, la entrega, a los que les molesta la actuación de Jesús, de un hombre libre, de un hombre hermano. Y Jesús tampoco fue un guerrillero ni un fanático religioso, sino un hombre que vivió para mostrarnos el corazón de Dios. Un Dios que nos lo demostró amando y haciendo el bien. Que se comprometió a vivir su amor y su entrega a los demás hasta el final. El profeta Isaías, en la primera lectura, nos clarifica el sufrimiento de Jesús. Nos dice, el Señor me ha dado en la lengua de iniciado para decir al abatido una palabra de aliento. Nos muestra el camino que nosotros debemos seguir también en nuestra vida. Pasar por la vida, dando ánimo, fuerza, esperanza a los que están abatidos a nuestro lado. San Pablo nos expresa el gran amor que Dios nos tiene, es que siendo Dios, se hizo persona humana. Se hizo uno como nosotros, para entender nuestra vida y compartir nuestro sufrimiento. Se hizo persona humana. Nosotros también hoy podemos ser rechazados y ridiculizados si tratamos de seguir a Jesús y comprometernos con su estilo de vida. Si intentamos llevar a la práctica el Evangelio, porque el Evangelio de Jesús conduce a la cruz. Hoy se nos muestra cómo debemos vivir en esta Semana Santa, contemplando a Jesús en los momentos claves de su vida para esforzarnos día a día por imitarle. Por eso, esta celebración nos invita a no quedarnos en aclamarlo con palabras y cantos, sino a preguntarnos. Estamos dispuestos a vivir como Jesús, siendo personas libres, siendo personas fraternas, solidarias, intentando siempre hacer el bien, aunque esto suponga un camino duro y difícil. Buscamos en nuestra vida el reconocimiento y la alabanza o nos comprometemos a vivir para hacer el bien como hizo Jesús. Ustedes, los niños, yo les preguntaría, ¿Jesús hizo algo malo y por eso lo mataron? ¿Sí o no? ¿Y qué hizo Jesús? Hacer el bien. ¿Y por eso mataron a Jesús? ¿Y ustedes cuando intentan hacer el bien, ser buenos, ser buenos amigos de los demás, ser sinceros, a veces no se ríen de ustedes por eso? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Pues Jesús nos dice hoy que aunque nos ridiculicen, aunque se ríen de nosotros, tenemos siempre que hacer el bien. Eso es lo que nos dice hoy Jesús en el Evangelio. que intentemos siempre hacer el bien como hizo Jesús y amar a los demás. Esa es la consigna que hoy nos da Jesús en esta celebración distinta que estamos haciendo en el Domingo de Ramos como inicio de la Semana Santa. Pues, ¿nos vamos a proponer eso? ¿Qué les parece? Héctor, ¿tú animas a hacer el bien? ¿Los dos Héctor que están juntos se animan a hacer el bien y a amar a los demás y a ser buenos amigos y a tratar bien a los demás? Pues vamos a intentarlo. En un momento de silencio vamos a pensar si aceptamos ser como Jesús. Estar dispuestos a ser ridiculizados por hacer el bien y por amar a los demás. Lo pensamos. Escucha tú la palabra de Dios No solo con tus oídos También con tu corazón Escucha tú la palabra de Dios Estarte siempre atento a su voz Déjala entrar dentro de tu corazón Pásala a tu mente Y a tu situación Vívela, vívela